Estos son los estragos que causa la tormenta tropical Amanda en El Salvador, dejando a su paso lluvia, vientos, inundaciones, deslizamientos e inclusive pérdidas de vidas. Este metraje que estás viendo en este momento es la creciente del río Chilama en el departamento de la libertad. En el video que verás a continuación podrás observar como una casa es arrastrada totalmente hacia el río, inclusive un árbol y unos animales que estaban dentro de sus hogares. Las personas que están arriba en la casa de segunda planta, color rosado o anaranjado, se niegan a salir de sus casas por el amor que sienten por las cosas materiales. Piensan a lo mejor de que por no salir de sus casas no se van a derrumbar, lo cual es un gran error porque uno siempre tiene que darle prioridad a la vida y no a las cosas materiales. Sin nada más que decir, mira el video. ¡Sálgan de ahí hombre! ¡Sálgan de ahí hombre! ¡Ay el perrito! Salieron ya toda la gente, ya se salió. ¡El árbol! ¡El árbol! ¡El árbol! El muro, el muro, el muro, el muro, el muro va a ceder, el muro va a ceder, ese muro va a ceder y se va a ir toda esa casa de segunda planta allá, ahí va el muro, ahí va el muro ya. Para mí este video resultó ser bastante impactante, tanto así que no puedo mostrarte lo que sigue a continuación, es algo realmente fuerte, pero pasemos al siguiente video. Esto que verás a continuación sucedió entre las colonias San Francisco y San Mateo, el río ha crecido tanto que empieza a llevarse todos los automóviles, sin más preámbulos, observa el video. Y a continuación te dejaré con unos videos que los usuarios de redes sociales como Twitter e Instagram, inclusive Facebook, están comentando. Desde su perspectiva, desde la manera como a ellos les afecta y como lo están viviendo. Tormenta de esta madrugada, empecemos a ver que colapsó el centro turístico Los Chorros, aquí ubicado en Colón. Totalmente los daños son irreparables y cuantiosos, ya que todas las piscinas colapsaron. Ustedes pueden ver la proporción de la piscina olímpica y la de arriba, totalmente cubiertas de lodo, madera. Todo lo que se trajo la montaña ubicada aquí al costado, al costado sur, verdad, del turist centro. Y totalmente todas las piscinas colapsaron. Bueno, ese es el panorama que se mantiene en la autopista a Comalapa un poco antes de llegar a la terminal del sur. Y es que precisamente estamos viendo algunos de los vehículos que se han quedado atrapados en este lugar debido a un derrumbe que se ha registrado en la zona. Es decir, que para las personas que se dirigen hacia el aeropuerto internacional está totalmente restringido el acceso. Les voy a mostrar parte del derrumbe que se tiene y es que precisamente ha bloqueado esos tres carriles que se dirigen hacia esa zona. Los vehículos incluso están circulando en el carril contrario, para que usted lo tome muy en cuenta. Estamos viendo parte del panorama que se mantiene en este lugar. Así la situación, el autopista a Comalapa, para que lo tome muy en cuenta. Este carril hacia el aeropuerto internacional totalmente restringido. Están acá los elementos de la Policía Nacional Civil, también ayudando a las personas que han quedado atrapadas en este lugar. Ya colapsó lo que es el puente de aquí al río La Málaga, como pueden ver aquí las imágenes. Sí, sí. 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 Hasta aquí con el video No es mucho lo que se puede decir Ya que los videos hablan por sí solo Solo espero que todos ustedes Mis queridos suscriptores de El Salvador Se encuentren bien Que Dios los cuide, los guarde y los proteja Gracias por ver el video